El equipo de Primera División de Fútbol Sala de Pérez Celedón, Asofutsal PZ, es respetuoso de las decisiones que se tomaron sobre la suspensión de los diferentes torneos nacionales, a consecuencia de la emergencia nacional provocada por la pandemia del COVID-19. Esperan que entre julio y agosto se lleve a cabo un torneo de Copa. El sábado pasado a las 2 de la tarde, en las oficinas del INAFA, tuvimos asamblea extraordinaria de los equipos de la Premier Masculina, junto con el representante de la Liga Femenina, en donde se declaró el torneo nacional 2020 Copecaja-Desierto. Fue una decisión y una votación unánime por los 17 representantes. Nosotros, como Asofutsal Pérez Celedón, somos obedientes de dicha decisión, somos obedientes a las decisiones y disposiciones que diga la ley Futsal, por ende, te acataremos todas las circunstancias que se den. En la misma reunión, en la misma asamblea, se habló que para más o menos agosto, a finales de julio, se iba a hacer otra asamblea para ver de qué manera o si se llegaba a realizar algún otro tipo de torneo. Obviamente no va a ser nacional, va a ser un tipo de torneo, seguro, un torneo de Copa, en donde ya por todos es conocido y se ha hecho todos los años. Sí, evidentemente, siguiendo todos los protocolos de actuación que emita el Ministerio de Salud. En dicha situación, dicho torneo se jugaría en lo que es dos o tres gimnasios que prácticamente la liga está negociando, que se ha escuchado que puede ser en el de La Juela, puede ser en el de San Francisco de los Ríos, más o menos por ahí. Entonces, lo reitero y lo vuelvo a decir, Asofutsal Pérez Celedón es obediente a la decisión tomada en la asamblea extraordinaria del estado anterior. También se suspendieron otras actividades. En dicha asamblea, no solo el torneo masculino fue declarado desierto, sino obviamente, como es una misma liga, vienen de la mano lo que es el torneo premier femenino, como es la primera masculina, de ahí para abajo todas las categorías U20, U17, U15, y así sucesivamente, hasta llegar a la U9, que es la categoría más pequeña. O sea, lo que se quiere decir es que a nivel nacional no se jugará Fútbol Sala según la disposición de la Asamblea General.